Si me ve llorar, hablando y preguntando por ti Es porque te amo y siempre me dicen cosas malas de ti Pero yo te amo Me dicen que tu eres mala mami, que soy un bandolero Pero si así me quieres, yo también te quiero Me dicen que yo soy mala papi, que tu eres un bandolero Pero si así me quieres, yo también te quiero Y a mi no me importa lo que digan de ti Yo te amo y estoy puesto pa' ti Vamos a largarnos de aquí, vámonos pa' otro país mami Nadie me ama como tu me amas, quieren quitarme a mi dama Ellos hablando de nosotros, yo y yo sudando en la cama Ay, tu cuerpo mami me pone mal A veces no puedo respirar Tú eres la que controla Quiero tu amor sin payola Mami no me dejes la cola Yo quiero que te ponga happy Que te tire en la cama, te ponga de espalda Por ahí va tu papi Yo quiero que te ponga happy Que te tire en la cama, te ponga de espalda Por ahí va tu papi Me dicen que tu eres mala mami, que soy un bandolero Pero si así me quieres, yo también te quiero Te dicen que yo soy mala papi, que tu eres un bandolero Pero si así me quieres, yo también te quiero Ella y yo hablando, y nosotros en la cama Baby, ven hablando de ti, yo sé que tú me amas Baby, ven hablando, y nosotros en la cama Baby, ven hablando de ti, yo sé que tú me amas Y, 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 claro que lo sepa el mundo entero Papi, yo te quiero Yo sé que tu amor es sincero Papi, yo te quiero A ti es que te amo, por ti yo me muero Papi, yo te quiero No importa que soy un bandolero Papi, yo te quiero Ay, tu cuerpo mami me pone mal A veces no puedo respirar Tú eres la que controla Ay, tu cuerpo papi me pone mal A veces no puedo respirar Tú eres el que controla Ella y yo hablando Y nosotros en la cama Baby, ven hablando de ti, yo sé que tú me amas Baby, ven hablando Y nosotros en la cama Me viven hablando de ti, yo sé que tú me amas Me dicen que tú eres mala mami, que soy un bandolero Pero si así me quieres, yo también te quiero Dicen que yo soy mala papi, que tu eres un bandolero Pero si así me quieres, yo también te quiero Ya tu sabes, Joseph Few, Urbano Continuous Secreto, el famoso mi perrón Con Jenny La sexy voz Boy Wonder DJ Sammy J-P-U-N-P-R-R-D Boy Wonder Chosen Few Continuous Mua Rar